Último plato de Caro Acevedo. Uy, qué buena crema. Cremita de queso, lulo, achiras hechas en casa, una granita, una crema, al fin una buena crema. Ser pequeño no sirve al mundo. Caro Acevedo le mandó mensaje a los ardidos que no querían que ganara Masterchef. Quédate a ver lo que respondió Carolina Acevedo a los que no estuvieron de acuerdo con su triunfo. La actriz no se había manifestado luego de llevarse los 200 millones a la casa. A pesar de que para muchos la victoria de Carolina Acevedo en Masterchef Solabery Colombia no era meritoria, otra gran parte de la audiencia consideró que el destacar en el último episodio era crucial para llevarse los 200 millones a casa. Acevedo es consciente de la ola de críticas que iba a recibir si salía triunfante de la cocina de RCN, por lo que no había hecho un gran pronunciamiento, hasta que recientemente le mandó unas palabritas a los ardidos. Con su felicidad, haciéndole honor a los sabores de su infancia y al sabor que se maneja en la región del Tolima Grande, en donde se juntan los departamentos del Tolima y Huila, Caro logró sorprender los paladares de Jorge Roosch, Nicolás de Subiglia y Christopher Carpentier, y destacarse por encima de los otros tres finalistas, Adrián Parada, Nela González y Daniela Tapia. Inmediatamente conocido su triunfo, en las redes sociales apuntaron en contra de la actriz y los productores del programa con una oleada de medias, en los que se indicaba que el concurso culinario aparentemente estaba planeado. Algunos internautas se atrevieron a cambiarle el nombre al reality y colocarle Rosca Chef 2023. Ante esto y su triunfo, la ganadora no había tenido la oportunidad de manifestarse, hasta que recientemente lo realizó en su cuenta de Instagram, en donde le dejó varios mensajes reflexivos a quienes la apoyan, y una que otra puya, a sus detractores, haciendo uso de una frase del premio Nobel Nelson Mandela. ¡Carolina! ¿En serio? No, es en serio. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás, manifestó. Caro, es una hermosura. Y más guau que tuvo este programa siempre. Bravo, Caro. Te felicito, mi amor. Qué chimba que hayas ganado, Caro, mi amor. Felicitaciones, te lo mereces. El hall de la fama con todos los ganadores. Mi foto va a estar ahí, al lado de la de Carla. Suscríbete a Farándula News y no te pierdas lo último en Tendencias, Farándula, Famosos, Realities, Noticias y Más. ¡Gracias!